Yeah, llegó la hora, me basto yo solito para poneros a caldo, desenfunda vaquero, todos al suelo, político cabrón fuego por embustero, partidos políticos suelen haber tedero, se chupan el culo para ver quién queda, heredero con dinero de la sociedad, pagan traveros mientras uno sufre ansiedad por comprar un quiero, es lo que tiene, ser un desecho de pequeño, se ven con poder y del mundo ya se creen dueños, haciendo daño, hacen señas, te reparten el motín bajo contraseñas, su maldad no tiene fin, ni nada enseñan, hijos de puta, son como moscas entre las de arañas, os atrapan como cepos, os cuelgan medallas, a mi, me cuelgan mis cojones, es lo que importa, ras llego a tu ofi rompiendo la puerta, tontos mulistos de poca monta, Rambi ley te condena a muerte en la puta orca, ser felicería, viéndote colgado en el pico más alto de la isla algún día. Políticos callan, políticos fallan, políticos callan, algo se quema en España. No es utopía, realidad miseria, extruyen jóvenes como marionetas de feria, provocan histeria con su pelo pa' atrás y sus patillas en sillas, en mi dice mierda, mi hermandad se llama sociedad, es aquella que pa' usted significa inferioridad, lucha por vivir, por formar un hogar, usted vive, va de cuando se puede embolsar, he aquí la diferencia, haré que te arrodilles ante mí, pidiéndome clemencia. Por hijo puta, hipócrita y despotado y pastas hasta que eches la pota, y a votar irá tu puta madre, quizás se ponga orgullosa de su hijo o de nadie, voy por debajo de usted, no es verdad, si el suelo que yo piso usted no lo puede pisar, pagamos sueldos a costa de trabajar, pa' pagarte coches y chalets convirtas al mar, amar fallo de mandamientos, amar es meterle por la boca toneladas de cemento. ¡Gracias! 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 España